Y la ministra de gobierno, Alexandra Vela, también acudió a la Asamblea Nacional para explicar las acciones tomadas frente a la posible existencia de narcos generales en el país. Vela indicó que Estados Unidos podría revelar quiénes son los altos mandos implicados, siempre y cuando Ecuador ayude en una investigación de carácter judicial penal. Retiro de visas y solicitud de información a la embajada, cuyos nombres específicos de conformidad con la legislación vigente de los Estados Unidos no estaban en condiciones de entregar a ningún funcionario del gobierno que lo solicitara. Caso narco generales y las condiciones para entregar información. El gobierno de los Estados Unidos podría considerar en algún momento la entrega de esta información dentro de los canales correspondientes a la solicitud de una ayuda de carácter judicial penal internacional. Es decir, a través de un mecanismo de asistencia penal internacional dentro de un proceso de carácter judicial. Y que lamentaba mucho no poder contestar a las solicitudes realizadas, en base a la imposibilidad que tenía de entregar la información directamente al Ministerio de Gobierno. Procesos investigativos a generales de la policía. Se presentaron las solicitudes de levantamiento del ciclo bancario para que se revisen fueran los cuentos de, no solamente del general, sino de la familia del general, de cada uno de los 20 generales de servicio activo. Y adicionalmente se solicitó a la superintendencia de bancos, a la unidad de análisis financiero. Que iniciasen también procesos de investigación.